Reflexiones Bíblicas El famoso teólogo Santo Tomás de Aquino dijo que el atributo principal de Dios era la misericordia. Misericordia viene de dos palabras latinas, miser, miserable, cor, corazón, que significa ver con corazón al miserable, eso significa la misericordia. Y el Señor cuando quiso hablar de la misericordia no empleó largos discursos de tipo teológico, se inventó tres cuentecitos que llamamos parábolas, para que a través de esos cuentecitos entendiéramos, captáramos perfectamente que era la misericordia de Dios. En primer lugar habla de una oveja perdida, las ovejitas van todas siguiendo a su pastor muy obedientes, muy mansas, pero una de ellas desobediente, se salió del camino. Y por cierto se perdió y no sabía cómo volver y estaba pasando momentos difíciles. El pastor cuando lo supo, dejó las noventa y nueve ovejas que tenía en el redil y salió bajo la noche a buscarla. Con tantos peligros, con tantas dificultades, al fin cuando la encuentra, no la regaña, se alegra inmensamente, la pone sobre los hombros, con una alegría increíble, va gritando a todos, he encontrado a mi oveja. A través de esto, Dios se manifiesta, es como un autorretrato, es Jesús que nos está diciendo, ese es Dios, ese es Dios que los ha ido a recoger a ustedes en los hombros, que se ha alegrado, que no los ha maltratado, no los ha insultado y los ha regresado. Jesús un día se hizo invitar por un hombre llamado Saqueo, era rico y malvado. Y todos decían, ¿cómo es eso? Que Jesús va a ir a comer con ese hombre malo. Lo cierto es que Jesús llegó a la casa de Saqueo y aquel muy horondo, porque todos dirían, Jesús fue a comer a su casa. Pero Jesús no iba propiamente para comer, comenzó a hablar. Y la palabra le entró como espada de doble filo y de pronto Saqueo se puso de pie. Y en lugar de hacer un brindis de bienvenida a Jesús, hizo una confesión. Ese era lo que el Señor quería, la oveja perdida. Él la fue a buscar, no la maltrató. Simplemente una llamada a la conversión por medio de la palabra de Dios. La fe viene como resultado de oír la predicación. Le vino la fe, se convirtió. Y es uno de los grandes ejemplos que el Señor pone. Todos hemos sido ovejas perdidas. Yo no, dirá alguno. Es el más perdido, la más perdida, el que logre decir eso. Ni siquiera reconoce sus culpas. Uno que dijeran, yo nunca he sido oveja perdida, es el que está más perdido. Ni siquiera he entendido lo que es la misericordia de Dios. La otra parábola es la famosa parábola del hijo que llamamos pródigo. Pródigo quiere decir que tiene abundancia, que da abundancia. Esta parábola no la deberíamos llamar del hijo pródigo. De un Dios pródigo es la parábola. Porque aquí se nos manifiesta la misericordia de Dios. Ahora, un papá tiene dos hijos. Y uno de ellos le dice, papá, dame mi herencia, yo me quiero ir de la casa. Pero hijo, ni enfermo estaba el papá, ya pidió la herencia. Y el papá se la dio. Y aquel muchacho con dinero en la mano se lo fue a malgastar en pecados, en vicios. Y claro, al principio tenía un montón de amigos. Él era el que pagaba los tragos. Pero después, cuando se le terminó, el dinero lo dejaron solo. Y lo vamos a encontrar en un establo. No tenía otro lugar donde llegar, ahí estaba. Y ahí comenzó a oír la voz de su conciencia. O sea, mi padre tan bueno, tan bondadoso. Y yo lo que he hecho, cómo lo he hecho sufrir. Pero no se quedó ahí. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Le voy a pedir perdón. Y se puso en camino. Y aquel padre que todos los días salía a ver a lo lejos, a ver si volvía, un día lo vio. Y salió corriendo a recibirlo. Y el hijo le quería pedir perdón, padre. El hijo se habría preparado una especie de discursito para pedir perdón. El padre no lo dejó hablar. De tanto beso y abrazo. Y mandó que le pusieran la mejor túnica. ¿Cómo es eso que mi hijo viene descalzo? Vayan a traer las mejores sandalias, el mejor manto y organiza una fiesta. Hermanos, en esta forma Jesús quiso presentar la misericordia de Dios. Si alguno dijera, yo nunca he sido hijo pródigo, perdido. Como les digo, es el más perdido de todos. Porque todos nosotros estamos en la iglesia por la misericordia de Dios. Todos podemos participar en la Eucaristía por la misericordia de Dios. Porque un día nos va a buscar. No hace falta ser asesino para ser pecador. No hace falta ser ladrón para ser pecador. Hay cosas peores que el asesinato. Y todos nosotros hemos pasado por muchas de esas situaciones. Le hemos fallado al Señor, pero hemos experimentado el abrazo de bienvenida. Los besos, abrazos. Un banquete que el Señor nos ha organizado. Y esa es la misericordia de Dios. Miserable corazón. Recibir al miserable con corazón la misericordia de Dios. También el Señor contó el caso de una mujer a quien se le pierde una moneda. Y la busca y pone patas arriba toda su casa. Y la moneda que no aparece al fin en un rincón. Ahí estaba. Esa moneda somos nosotros, estimados hermanos. Voluntariamente nos hemos zafado de la mano de Dios. Y Dios ha puesto en marcha toda su misericordia para poder encontrarnos y tenernos en su mano nuevamente. Por eso, cuando Jesús les decía, quiso hablar de la misericordia de Dios, no hizo un discurso teológico. Con todos estos cuentos sencillos, que todos los entendemos. Pero lo que hay que captar es que nosotros un día hemos sido hijos perdidos. Nosotros hemos sido ovejas perdidas. Hemos sido monedas perdidas también. Y si alguno no quisiera aceptar eso, sí que debería revisar su vida por medio del Espíritu Santo. Porque uno no puede ser cristiano si primero no ha tenido experiencia de la misericordia de Dios. El caso de algunos que saben mucho de religión, hasta puede ser que tengan títulos de teología. Pero puede ser que no hayan vivido estas parábolas. Saben todo acerca de Dios, pero no tienen la fe que le haya bajado de la mente al corazón. Y si no es fe de corazón, no es fe. No provoca la fe salvadora. Por eso el día de hoy es el momento de darle gracias al Señor. Por medio de estas parábolas yo me encuentro ahí. Le damos gracias al Señor porque un día nos recibió en su casa, nos besó y no solo, nos organizó una fiesta. Nunca perdamos de vista que es la misericordia de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.